Y quédeme como te quiero, chaparrita. ¡Vámonos! Y quédeme como te quiero, acaríciame completo, que tenerte es lo que quiero. Despacio, ardiente, con fuego, este amor que nos abraza y que nos juramos tanto. Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy... Y quédeme como te quiero, como si mañana el mundo terminara. Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame mal, dime al oído que quieres llorar. De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad. Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto. Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy... Quédeme como te quiero, como si mañana el mundo terminara. Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar. De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad. Se acabó nuestro tiempo. De querer. Se acabaron las caricias. Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convierten Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te marches si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Esta vez Ya no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu amor sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos ¿Qué me importa una noche de junio? Las lunes de octubre Las lunes de octubre o cualquier primavera Pa' venirte a caer serenata Tan solo me basta una noche cualquiera No hace falta que encienda No hace falta que encienda tinternas No voy a turbar mucho tiempo tu sueño Si mañana te hicieran preguntas Si mañana te hicieran preguntas Les pueden decir que he cansado su dueño Si después de mi baila me sueñas Que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me gustar ya de veras Sigue pues acostada en tu cama No pienso esta noche seguirla gozando Porque llevo tu imagen en mi alma Y a cada momento te estoy recordando Y a cada momento te estoy recordando Si después que me baña me sueñas Que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me gustar ya de veras Ya te vas de mi cariño Te cansaron Te cansaron mis pobreza Te confundaba del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me engañaron tus falsedades Me engañaron tus mentiras Tú me quitas tus mentiras mi amor Yo siempre creí verdades Que me lleve la tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastro el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la llevo a crecer Ahí ni la llevo a crecer Y el recuerdo Y el recuerdo que me queda de ti Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastro el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierva a crecer Por todas las soltenzas que me has hecho Por todas las soltenzas que me has hecho Por todas las soltenzas que me quedo 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 esta canción cantando no hay reproche que nos duela se puede maldecir o bendecir con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde para salir ya no quiero llorar ya no te espero quiero soñar quiero vivir si vamos a gozar yo soy primero y al sol que ellos les cantean de bailar padre oye en adelante yo soy malo solo cartas marcadas a las de ver y tú vas a saber que siempre gano no vuelvas que hasta ti te haré perder y al sol Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lucros que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Ya cuando mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riega el tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Ahí quedamos, como no Un saludo para mi compa José Luis García Que en mi corazón te mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas Que en mi despiertas las pasiones Y me hago tantas ilusiones Con ser el dueño de tu amor Que tienes que vivir ahí conmigo Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tú tienes muchas cosas bellas Que en mi despiertas las pasiones Que en mi despiertas las pasiones Y me hago tantas ilusiones Con ser el dueño de tu amor Con ser el dueño de tu amor Ahí quedamos, como no Soy mi grupo estandarte La dueña de mi corazón Seguimos avanzando Tú me robaste el alma Y tú me robaste el amor Y tú ya sabes que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que no te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Nunca dueñaste de mi voluntad En todo este tiempo En todo este tiempo He guardado de sed Y regresa chiquita Y regresa chiquita Y regresa chiquita Y regresa chiquita En ti nada más, ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti, mi cuerpo te espera Te quiero de vez, si tú no regresas, me voy a morir Todavía no he podido olvidar Venciéndote, no lo pudo ocultar Fue inhumano, sin alejarla de ti En ti nada, en pañada, preguntaba por qué fue así Hoy cumplimos siempre, siempre la perdí Y es que no puedo olvidar Cuando la quiero, si no me doy, me muero No vuelve la vez más, es que no puedo olvidar Ya no, mi pensamiento Me dice que no va a olvidar Para olvidar Fue inhumano El alejarla de mí, su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, siempre la perdí Y es que no puedo olvidar El alejarla de mí, si no me doy, me muero No vuelve la vez más, es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidar No, mi pensamiento Me dice que no me doy, me dice que no voy a olvidar Para olvidar No vuelve la vez más, es que no me doy, me dice que no voy a olvidar No vuelve la vez más, es que no voy a olvidar Pagando, voy por mi vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren, que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es correcta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya mueres como ya llevarme No más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero No miento, soy muy sincero El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto Soy un cuño de tierra Quedamos como no, seguimos avanzando Música ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que tení en donde lo has dejado Música Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día en magia solo Siento la tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Música Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Música Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Música Te digo de una vez que me haces falta tú como la mano de un niño Música Música Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Música Música Tengo miedo a perder tu cariño Música Me imagino mil cosas sin ver Perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Música Quiero que me digas amorcito de mi vida, te quiero con locura Pero pronto con pasión Todo y correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque te huyerás toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ahí finalizamos, tengo miedo De las peticiones, como no, sigamos avanzando Cualquier cosa, petición que tengan en mente Estamos abiertos, gracias Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Por uno de otro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prietalidad Dime que me diste prietalidad Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo Por ser falsa y traicionera Te perdono Porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvídate 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 No podré yo que quisiera Dime que me diste prietalidad Olvídate Creio que me diste prietalidad Creo que me diste prietalidad Creo que me diste lietalidad Yo creo que me diste en el valor Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Muchas gracias por todo, nosotros fuimos a Grupo Extendarte Esperando que se les haya pasado de lo mejor Desde acá de Rancho La Noria Les seguimos haciendo una bonita noche Hasta siempre